...los tres pilares. ¿Cómo nosotros, con esa lógica que les he planteado, estamos atendiendo los tres pilares esenciales de la administración? Primero, el crecimiento, el crecimiento económico. Estas iniciativas que les he planteado están orientadas básicamente a acelerar el crecimiento de las exportaciones y a acelerar la traída de inversión. Lo segundo es que esto se ha hecho de la manera más inclusiva posible, de manera que eso impacte en producir la pobreza. De ahí que le estamos dando un énfasis importante a nuevos sectores, que son sectores más de vocación agrícola, agroindustrial, y algunos también de vocación de servicios.